A ver, Raulito, ¿cómo tracciona ese pantalón nabo? Pantalón, camiseta... ¡Ay, empujar, empujar! ¡Eso no vale! ¡Eh, hay que aprender así de montaunela! ¿Y estás todo lumpado, caray? ¿Estás de acuerdo? ¡Por lo medio! ¡Hoy subí en por lo medio! ¡Iba por la bolsa! De costillas, pero fue por lo medio. ¡Vamos! 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 ¿Vale? 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 ¿Aquí no tuvió a... Deja, deja, no me lo... ¡Aquí no ve mal! ¡Aquí no ve mal yo, eh! ¡Vamos! ¡Quieto! 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 ¡Vamos! ¡Vai! ¡Hasta que fumiste! ¡Vai! 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 ¡Acavo se uno! ¡Vai! ¡E self! ¡E uno! ¡Pusión para atrás! ¡No sigg! ¡Segira! ¡Suscríbete!